Música Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Kato Media Sports Hoy 22 de octubre, martes 22 de octubre Ya arrancó la semana fecha de Liga Pro que culminó el día domingo Y sigue dejando cosas ahí para tratar Una Copa Ecuador que hoy se ha disputado y que se va a continuar disputando Fútbol en el extranjero, Champions League, tenemos mucha información Pero no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales Que aparecen justamente en la parte de aquí abajo, Kato Media-UCCG Además nos puede escuchar no solo en el canal 42 Sino también en YouTube, en el canal de Kato Media Y también nos puede escuchar en la radio en la 97.3 FM Agradecerles por su fiel sintonía noche a noche Junto a nosotros con toda la información y el análisis deportivo Que les traemos para ustedes Pero antes de arrancar con toda la información que tenemos el día de hoy Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros que están junto a mí El día de hoy, arranquemos de izquierda a derecha El señor Jorge Aguirre, bienvenido Dieguito, muy buenas noches al público también Un fuerte abrazo a través de la pantalla Un clásico, la verdad, que tuvimos el día domingo Un clásico que la verdad levantó a toda la hinchada torera Después una racha negativa de partidos sin conseguir buenos resultados De la mano de Sir Alexander Castle, como lo apodan al director técnico Por el momento interino de Barcelona También tuvimos en este caso la participación de ecuatorianos En el tema de la Champions League Y para toda la semana vamos a tener también Los ecuatorianos que se encuentran en competencias internacionales Y por el otro lado también en el tema nacional Vamos a tener el tema de la Copa Ecuador La semifinal que ya habrán conocido el resultado Entre Independiente del Valle y Universidad Católica Y por el otro lado espera el Nacional contra Mushuk Runa Así es Jorge Y algo que se me escapaba al arranque de este programa Es que la selección femenina sub-17 en estos momentos Está disputando su partido correspondiente al grupo A En el mundial que se desarrolla en República Dominicana Ganó el primer partido ante la anfitriona 2 por 0 Y cayó este día sábado 4 por 0 ante Nigeria Así que esperemos que la mini tri femenina consiga esa ansiada clasificación A la siguiente fase de este torneo mundial Y por último pero no menos importante El señor Paul Ayala Bienvenido nuevamente a su casa Cato Miesport ¿Qué tal Diego? Jorge Buenas noches a todos los que nos ven día a día Casi religiosamente detrás de su pantalla Lamentablemente no pude estar días anteriores por temas de salud Y el día de hoy estoy acá porque volvió papá Volvió... volví para acá a hablar de fútbol De un poco lo que sé dependiendo de los gustos de cada persona Me hubiera gustado saludar el día de hoy al señor Mosquera Pero parece que también está indispuesto de salud No sé si es un tema de que si me quiera ver o no Pero esperemos que en días próximos pueda estar acá Para debatir un poco de fútbol la verdad Pasamos momentos medios difíciles hablando sobre temas futbolísticos Pero me agrada este debate que hay entre el señor Mosquera y mi persona Pero usted también parece que lo evade Porque cuando él viene usted no viene No, yo di mis razones por las cuales no pude venir la semana pasada Creo que viene dos días El día viernes estaba en una fiesta, yo lo vi No, no era yo, no era yo No era yo, no era yo, está equivocado señor No lo usted, no lo usted Bueno, arranquemos con toda la información que tenemos para el día de hoy Porque Liga Pro ya lanzó su once ideal de esta fecha Diez que culminó el día domingo con el clásico del astillero En la portería Alexi Lemos de Cumbaya Como lateral derecho Juan González de Aucas En la saga central Alex Rangel del Barcelona Sporting Club Y Anthony Bedoya del Nacional Cerrando esta saga defensiva Ángel Gracia de Mucho Curruna En el medio campo Michael Carcelén junto a Jesús Trindade de Barcelona Sporting Club Y Patrick Mercado de Independiente del Valle Como extremo derecho Janer Corozo de Barcelona Y como extremo izquierdo Lisandro Alzugaray de Liga de Quito Dejando en punta a uno de los jugadores del torneo Jason Medina, jugador de Independiente del Valle Jorge Pues sí, la verdad un gran once en el tema Bueno, lamentablemente por este tema de los cortes de luz En el tema de las visualizaciones se va a poder ver Que no mucha gente está pudiendo ver los partidos en este caso Pero la verdad pude disfrutar un poco de ellos En el tema de Anthony Bedoya y Alexi Rangel Que aparte fue elegido como el jugador de la fecha de la Liga Pro La verdad la saga defensiva la veo muy bien En el tema de los laterales creo que En el tema del costal derecho puede haber entrado José Cuero El de Delfín que se pegó un partidazo En el Jocay de Manta Lo da Ángel Gracia también por su golazo de tiro libre En el tema del mediocampo está Jesús Trindade Michael Carcelén y Patrick Mercado Yo creo que también se lo deja muy apartado a Leonay Sousa Que tuvo un gran partido en el Clásico del Astillero Intentando conseguir los rebotes, las segundas pelotas Que los mediocampistas de Melec no podían lograr Y en la parte delantera, bueno, Alexander Alvarado Jason Medina que vuelve a marcar con Independiente Y Jander Corozo, la verdad que se pegó un partidazo también En el Clásico del Astillero Así que lo veo un once bastante afirmable Tú, Paul, ¿estás de acuerdo totalmente con este once que ha presentado Liga Pro? En su mayoría, sí Como menciona Jorge, me hubiera gustado ver ahí a Leonay Sousa El brasileño que tuvo un Clásico del Astillero mucho más destacado que el jugador Trindade Y también, quizás, no digo que Patrick Mercado no se merezca estar en este once de la fecha de la Liga Pro Pero me hubiera gustado meter a Brian Oyola Que en el Clásico funcionó varias veces como extremo Varias veces como media punta detrás del delantero, como volante 10 Y me parece que no todo el partido, pero especialmente el segundo tiempo tuvo un gran partido Circuló muchos balones en tres cuartos de cancha del equipo rival que en esa época era Emelec Entonces, sí, estoy de acuerdo Creo que pueden haber varias variantes Pero en todo caso me parece un buen once Bueno, y pasemos y conozcamos quién fue el director técnico de esta fecha número 10 de Liga Pro Porque horas después de que culminó el último partido de esta fecha número 10 Se conoció el director técnico de la fecha Y es nada menos que segundo Alejandro Castillo Nuevo director técnico del Barcelona Sporting Club Sí, por ahí se escuchan rumores a favor de que Alejandro Castillo lo van a tener hasta diciembre Vamos también a ver si los resultados lo acompañan Y esperemos que los resultados lo acompañen Porque Barcelona yo creo que se vio muy afianzado en el once ideal que presentó en el Clásico del Astillero Y veremos los siguientes partidos con los que va a disputar Les quedan cinco partidos, 15 puntos en línea recta A ver cuántos consigue Y si es que aún se logra mantener en esa pelea por la segunda etapa Aunque lo veo muy complicado Porque yo creo que los ahí La pelea va a ser entre Independiente del Valle y Liga de Quito Que aún le falta enfrentarse allá en Ponciano Y por lo de Barcelona la verdad Quedan muchos comentarios positivos que negativos Porque la verdad Un Clásico del Astillero que Melec para mí no fue mejor Ni en el primer tiempo Porque mantener la posición no significa que seas un gran rival Pero la verdad que Barcelona se escondió un poco a partir del gol Pero un gran Barcelona se vio este Clásico del Astillero Paul, segundo el Ejero Castillo hizo cambios en este once Cambios lógicos Y él lo dijo en rueda de prensa Que cuando le hicieron la consulta De por qué había cambiado algunas piezas A lo que venía presentando Barcelona con Ariel Holland Y él respondía que él hizo los cambios que él creía necesarios Y la verdad que se vio un Barcelona mucho más aplanado Lo que hizo Castillo fue llegar y darle la confianza Que los jugadores no tenían con el técnico Ariel Holland Puso el once que tenía que poner en posiciones En las que los jugadores que tenía Se podían desenvolver de mejor manera Recordemos a Alex Rangel Que en partidos anteriores con Ariel Holland Había desarrollado un papel como lateral Y que se descentralizaba muchas veces Y que no podría cubrir bien las marcas en el lateral Y tampoco atacar y proyectarse mucho al ataque Ya que no es su función En este Clásico del Astillero Podíamos ver que lo ubicó como central En reemplazo de Nicolás Ramírez Que en los últimos partidos había cometido Errores garrafales de marca Y también técnicos Uno de ellos el recordado gol Que abre el marcador en ese partido En esa goleada del Nacional contra Barcelona Ahí en Quito Y me parece que Castillo hace lo lógico Porque la gente parecía estar cansada De Ariel Holland Por este tema de los experimentos Que realizaba con sus cambios Muchas veces cambiaba de posiciones a sus jugadores Sentaba a jugadores titulares Que venían aportando como Jener Corozo Y ponía jugadores como Eda Orbello Que no ha venido siendo lo que se esperaba en Barcelona Y es algo que no sé si recuerden Pero hace muchos meses lo mencioné Por allá cuando se terminó la Copa América Y empezó a sonar el jugador venezolano Como nuevo fichaje de Barcelona Eduard Bello No es un jugador para el equipo canario Y no es un jugador para el fútbol ecuatoriano Mucho menos un jugador para Para ese sistema de juego Que quiere plantear Castillo En el tiempo que va a permanecer en Barcelona Porque es una incógnita El tiempo que va a permanecer Castillo Sentado en el banco amarillo Ya que es un técnico que no tiene espalda Para ser técnico de un equipo grande Me parece que hay que tener mucha espalda No me parece mal técnico Me parece que planteó muy bien el clásico del astillero En Melec me pareció un poco superior Nada más un poco superior Pero en más de todo me pareció un partido igualado En el primer tiempo Creo que el segundo tiempo Barcelona Supo hacer las correcciones Castillo hizo lo contrario a Álvarez Álvarez hizo mal los cambios Y Castillo hizo los cambios Cuando tenía que hacerlos Y los que tenía que hacer Mantuvo la posición del balón en el segundo tiempo Pudo entrarle por todos lados a Melec Especialmente por la aérea Melec no ganó casi ningún balón En tiros de esquina Y tampoco en tiros libres Que Barcelona cobró cerca del área azul Así como hablamos Paul del clásico del astillero De aquí salió el jugador de la fecha Así que conozcamos De quién se trata el jugador De esta fecha número 10 De Liga Pro Y es Alex Rangel, Jorge Dos remates Un gol 26 pases Y 40 intervenciones Pues sí Dos remates que tuvo de cabeza Inclusive en el juego aéreo Uno se lo vio minutos antes De que hiciera el gol El defensa del conjunto canario En el tema de Melec Yo creo que la verdad Varios La mitad El 90% de los corners Que Melec causa Son por errores infantiles De la saga defensiva Se pudo ver varios despejes Innecesarios De Romario Caicedo Tanto del lateral izquierdo Del conjunto millonario Y de la saga defensiva También Yo siento que también falló Un poco la comunicación Entre los centrales Y en el mediocampo Con los laterales Porque gran parte De los juegos aéreos Les ganó Barcelona A Melec Y eso que Melec No tiene jugadores Que te puedan apoyar Tanto en ese tema De pelota parada Está la saga defensiva Diogo Bagui Y Fernando León De ahí si quieren añadirla Más a Romario Caicedo Y por el tema de la altura Washington Corozo Y Barcelona Tiene jugadores Más capacitados Para ese tema Octavio Rivero En el primer gol Ganó sobre dos jugadores Creo que era Solís Y sobre Diogo Bagui Un central Y entonces Si también preocupa mucho Porque yo siento Que a lo mejor Un jugador de mucha más altura Hubiera ayudado En ese tema De la pelota parada Que Melec Lo sufrió bastante Y es algo que El cuadro eléctrico Tiene que mejorar Ya en los siguientes partidos Porque la verdad Tendrá que ver Si ya Poder colocar a la Yoya Yovic Que él mismo la firmó Al final del partido Que él tiene para jugar Viene entrenando Las dos semanas Continuamente Pero la verdad Que su posición Es por tema De decisión técnica Para mí Yoya Yovic Tuvo que haber entrado A partir del segundo tiempo Cuando el clásico Sabía que Barcelona Se le iba a venir Encima a Melec Y Melec Tenía que empezar A mantener Ese tema En la parte delantera Con los mediocampos Y yo creo que a Yovic A lo mejor un centro Hubiera logrado conectar Que hasta se lo vio Con esa asistencia Que le dio a Juan Pablo Ríos Gómez Que la terminó Mandando arriba Pero bueno Clásico es clásico Pero Barcelona para mí Lo mereció ganar Bueno Jorge Vamos a continuar Con el tema De lo que ha dejado Este clásico El astillero Este fin de semana En el siguiente bloque Así que no se despegue De la sintonía De Kato Media Sports Ya volvemos En un breve instante Regresamos Regresamos A Kato Media Sports Y agradecerles Y agradecerles Por su fiel Sintonía Junto a nosotros Que les traemos Toda la información Y el análisis deportivo Y hablábamos En el primer bloque Sobre lo que había Acontecido El día domingo En el clásico Del astillero Y Paul Comentaba un poco Lo que se ve equivocado Leonel Álvarez También Jorge Comentaba Lo de Segundo Castillo Que hizo bien Que hicieron mal Y yo no estoy Tan de acuerdo Con el jugador Que escogió Liga Pro El jugador de la fecha ¿Por qué lo digo? Creo que Janer Corozo Mereció ese título Del jugador de la fecha Creo que hizo Mucho más Que lo que pudo hacer Rangel ¿Por qué lo digo? Porque Rangel No tuvo tanto Trabajo En la defensiva Porque Melec Leonel Álvarez Sin duda Se equivoca En no colocar un 9 Porque no tiene un 9 De área Bueno Tiene a Gonzaga Pero nunca Lo ingresó De entrada Y trató ahí Incorporar a jugadores Que no cumplen Esa función Entonces La defensa de Barcelona No sufrió tanto Como si ha sufrido En partidos anteriores Entonces Janer Corozo Creo que generó Muchas situaciones De gol Y se lo vio Intercambiando la posición Con Brian Oyola Pero Brian Oyola No es un enganche Ni Janer Corozo Lo es Lo cumplen Como un media punta O como un segundo delantero Pero de ahí A Barcelona Le falta Mucha creación Y generación De fútbol Aún Se vio un clásico El astillero intenso Se vio un clásico El astillero Con muchas ganas De parte y parte Y se lo terminó llevando Y tuvo más intensidad Que fue Barcelona Pero de ahí Y más plantilla Sí Más plantilla Porque mira los jugadores Que entraron en Barcelona En Barcelona entró Dixon Arroyo Y Brian Carabellí En Emelec Entró la Yoya Ayoví y Alexander González Que no digo que sean malos jugadores Pero Ayoví ya no está Para ser el delantero titular De Emelec Y Alexander González Me parece que Si es un jugador Que tiene que estar Casi siempre titular En el equipo azul Porque puede cumplir Un rol defensivo Y ofensivo Más allá de que No le pudo cambiar mucho La cara en el Emelec En la ofensiva Creo que en partidos De distinto formato Que se juega En distinta forma Puede aportarle Mucho más De lo que le aportó Romario Y que dice En el segundo tiempo Que me parece Que se apagó demasiado Fue casi nulo Emelec En el segundo tiempo Y ojo con la de A lo que quería llegar Con mi comentario Era la vistosidad En este clásico No se volvió a ver La verdad que Yo lo vengo No fue un buen partido Fue un buen partido Nos parece que se come En el cuento De Andrés Mosquera Que el día de ayer Pude ver el programa Y dijo que era un clásico De evaluado Simplemente porque Es un clásico En el que no juega Su equipo Liga de Quito Es el equipo Más importante del Ecuador Porque tiene todos Los títulos Que cualquier equipo De Sudamérica Quiere tener Pero eso no significa Que va a ser El clásico Va a estar dentro Del clásico Más importante del país El clásico Más importante del país Fue Es Y será El clásico Del astillero Con o sin Liga de Quito Emelec Y Barcelona Va a ser siempre El clásico Más importante del Ecuador O sea Es un debate De cuál No para mi no hay debate Para mi no hay debate Por ningún lado Pero también Depende de las perspectivas Porque para ti Puede ser eso No me parece perspectiva Me parece perspectiva Para alguien que quiera verlo De la forma de un hincha Los que estamos sentados acá Tenemos que verlo De la forma objetiva Y objetivamente Emelec Barcelona Es el único clásico Más importante del país A lo que yo voy Es a la vistosidad Del funcionamiento Y el juego De equipos Y equipos Creo que Vamos a la A la generación Y a la Vamos a la táctica Creo que A los dos equipos Todavía le falta mucho O bueno Futbolísticamente Está claro Y en la tabla A los dos Le falta demasiado Eso te lo acepto Pero decir que fue un clásico Devaluado De la forma de decir Que fue un clásico Aburrido Yo no sé qué clásico Aburrido He visto clásicos peores Y sí Hubieron tres goles En este clásico Del astillero Gol de Barcelona Gol de Melec Varios palos Gol casi casi Agónico De Barcelona Melec Que después pudo responder En este clásico Del astillero Pero para los que dicen Que fue un clásico Aburrido Un clásico Totalmente evaluado Me parece que están Erróneos Y simplemente Los consume La envidia De no ser Los presentes En el clásico Más importante Del Ecuador Lo que sí Paúl Es que Antes de De este clásico Del domingo No llenaba De tantas aspiraciones Por cómo llegaban Los dos equipos Es normal Es fútbol Eso pasa Eso hay que admitirlo Eso pasa Eso pasa Jorge Barcelona Con este técnico Al mando De Segundo Castillo ¿Se le podrá Dar Mejor cara En estos últimos Partidos que tiene Al finalizar la etapa? Bueno Me asusta En el funcionamiento Que tiene Yo creo que Más bien El clásico Del astillero Era más En plan Posicionamiento De los jugadores De que no Dejen mucho Su puesto De que no Repligen mucho Pero la verdad Yo creo que Era un Barcelona Era un partido En el que lo tenía Que ganar A pesar de que Es clásico del astillero Puede ser para cualquiera Pero yo creo que Era un partido Más para que Barcelona Intente Mantenerse en la tabla Acumulada Rascando ese cupo A copa Libertadores Que Católica Empató Entonces Lo mantiene A cinco puntos Ahora Barcelona En la acumulada Y en el tema De la segunda etapa Pues bueno Está a seis puntos Ahora de liga Pero en los partidos Que le vienen a Barcelona Yo creo que más bien Ya como te lo mencionaba Yo creo que va a ser Más el tema De los resultados Más no el funcionamiento Porque yo creo que Ahorita Barcelona Depende mucho más De los resultados Que de cómo juega Y eso creo que También se lo va a pedir La hinchada La hinchada No va a ver cómo juega Barcelona Si este Barcelona Fue mejor que el Ariel Holland De la primera etapa No Ahorita la hinchada Lo que te va a pedir Es resultados Y ya como le ganaste Melek A un rival Bueno de barrio De patio Hermano de la casa El clásico rival Ya te va a pedir Lo mismo que hagas Tanto afuera Como de local Lo que sí es que Barcelona Ahí aún está peleando Ahí por ese cupo De libertadores Pero Melek Ya está fuera de la pelea Por ese cupo A copa sudamericana Fuera de la pelea Totalmente no Para mí Melek todavía Tiene posibilidad De entrar a copa sudamericana Más allá que tiene Un calendario complicado En el cual le toca Enfrentarse contra La universidad católica Que también está peleando En ese cupo A copa libertadores Que para mí No le va a alcanzar Más también porque Ya faltando cinco fechas Para que se acabe La segunda etapa Se juega mucho más Con la cabeza Viendo la tabla De los equipos Que le quedan Y viendo cuántos puntos Se pueden rasgar de esta Para mí Barcelona Tiene asegurado ya Ese cupo A copa libertadores Y para mí Melek la tiene Muy complicada Para mí Melek Va a tener una clasificación Agónica A copa sudamericana Si es que la puede Llegar a lograr Porque si no Le llega a sacar puntos A liga de quito De local Y a los equipos Que le resta De local Por lo menos Negro Sería Otro año Diferentes datos De lo que será La fiesta centenario El próximo año De Barcelona Sporting Club Así que escuchemos Primero el directo Y comentamos un poco Sobre lo que Habló el presidente Del Club Canario La noche amarilla Mejor dicho Va a ser el primero De febrero Del 2025 Vamos a tener Una gira Centenario Uno de los Voy a mencionar Uno de los dos países Que vamos a estar Que uno de ellos Es España Otro es Estados Unidos Y hay que estar atentos Por si acaso Esos países Se actualicen Vamos a trabajar Para tratar De que sean Otros países más Y Quien sabe Si Si antes De lo que De lo que termine El año 2024 Podremos Conocer Lo que será La indumentaria De Barcelona Sporting Club En su cumpleaños Número 100 Los tres uniformes Así que Hay que estar atentos A eso también Que seguramente Va a ser Va a ser de su agrado Ya lo vimos Está muy lindo Así que hay que estar Atentos a eso ¿No? Bueno Hemos hecho Algunos trabajos A nosotros Nos gusta Trabajar en silencio Nos gusta No decir Y si no hacer Pero bueno Aprovechamos la oportunidad Para comentar Más o menos Estos temitas Que se vienen Vamos a tener Una Un día especial En el Día del cumpleaños De Barcelona Sporting Club Va a ser una Sesión Solene Especial Y va a ser Un lindo día Que Más adelantito A medida que va pasando El tiempo Vamos a ir conociendo Ciertas cosas Esto de aquí También vamos a conocer El logo De Barcelona Sporting Club De esos 100 años Bueno Ya escuchamos Al presidente Del Barcelona Sporting Club Antonio Álvarez Jorge Y tocaba Dejaba Muchas Aristas Por tocar Entre ellas Las que más Me suena Es lo que dijo De que a ellos Les gusta hacer Y no decir La refundación Creo que de momento Ha quedado ahí Pues sí Diego Yo creo que la verdad Son palabras Que el propio presidente Se contradice Pero no quiero darle Mucha vuelta a ese tema Porque ya Obviamente Palabras que quedan Decir del presidente Van a quedar en el aire Igual Yo más bien Lo que me hace ruido Es lo del tema De la noche amarilla Que se va Como afirmaba el presidente Que se va A dar en Estados Unidos Con España Que está en conversaciones Y sería el 1 de febrero Pero la verdad A mí me hace ruido Porque sería Bonito a mi criterio Que la noche amarilla Sea en el día De la fundación De Barcelona El 1 de mayo Siento que Sería una gran fiesta Para todos los amarillos Y que inclusive Se pudiera dar De que el monumental Vuelva a llenarse Como en varios años atrás Reuniendo a varias leyendas El fútbol Que pasaron por el gran equipo Canario Entonces Yo siento que El tema de la noche amarilla Serla en otros países Sí sería como Desperdicio de plata Porque tampoco es que Barcelona ahorita está En números altos Sino más bien Que su deuda Dicen que ahí Que se afirma Más de 50 millones De dólares En deuda 51.9 Era el número Más aproximado Entonces yo creo que El presidente Álvarez Tiene más bien Que guardar Un poco de cautela En ese tema Y centrarse más bien En el tema De lo futbolístico Porque en el tema Si es que Alejandro Castillo No continúa Como director técnico Para la siguiente temporada Y trae a otro técnico Más plata Y si no llega A rendir Más plata Todavía Entonces la verdad No le encuentro lógica Las afirmaciones Es el presidente Álvarez Paul Se habló de nuevo escudo Habló de nueva indumentaria Antes de arrancar El próximo año Se habló también De una posible gira Por Estados Unidos Por España Y aún por confirmar Otros países No se descarta Que se puedan reducir Estos países Pero Tanta Tanta fiesta Y poca acción Creo que a veces Yo le quisiera Aplaudir al señor Álvarez Por haber dicho Lo de trabajar en silencio Pero parece que no lo demuestra En tres ocasiones En este año O casi cuatro Hemos visto Que ha dicho cosas Que al final No se cumplen Al principio de año Llegó el Barcelona Campeón de la Copa Libertadores Luego Un Barcelona Que iba a construir Un centro de alto rendimiento Este mismo año Luego llegó La refundación Del equipo canario Con Ariel Holand Al mando Y ratificado Hasta el próximo año Luego La invitación A Damián Díaz Para la noche amarilla Y la posterior pelea De Antonio Álvarez Con el mismo jugador Me parece que el señor Álvarez Todavía no cae en cuenta De los errores Que comete Estando al mando De la dirigencia amarilla Para mí No es un error Llevar la noche amarilla Fuera del Ecuador Porque se sabe Que Barcelona Tiene muchos hinchas Alrededor del mundo Puede ser en España Que hay muchos virantes Ecuatorianos E igual en Estados Unidos Hacer la noche amarilla En pretemporada Es lo eficaz Lo que se debería hacer Porque hacerla El 1 de mayo El día que cumple Años Barcelona Me parecería Un poco Excesivo Ya que estaría pronto O ya en el arranque De la Liga Pro Y el calendario Sabemos que es apretado Hay muchos equipos Que se juegan muchas cosas Al principio del año En la primera etapa Y no se sabe Cómo se va a parar Barcelona de aquí Al próximo año Para mí Segundo Alejandro Castillo No va a seguir Dirigiendo el equipo canario Es un técnico Que él mismo sabe Que lo utilizan Cuando no tienen nada más Es el último recurso Del equipo amarillo Cuando cualquier técnico Que venga Le sale mal Que es la tendencia Que ha venido viviendo Barcelona Estos últimos años Mientras Antonio Álvarez No se ponga Los pantalones Para dejarse mandar Por las ideas Que necesita Barcelona Y no por sus jugadores Va a poder mantener Un proyecto serio Y que lleva a Barcelona A la gloria Que tanto desea Así es Paul Vámonos a un pequeño corte Ya regresamos En Kato Midesports Y continuaremos Con mucha más información Yo les tengo un dato Sobre ahora Que hablan del técnico Amarillo Quién seguirá Les voy a dar el dato pro No se levante de su asiento Ya regresamos Aquí en Kato Midesports Regresamos 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 Ya al último Al tercer bloque Perdón Al tercer bloque Ya queremos dar Por finalizar el programa No mentira Porque hay mucha más Información aquí En Kato Midesports Le dejaba con la intriga De quién Podría hacerse cargo De Barcelona El próximo año Porque segundo Alejandro Castillo Puede conocer De gran De fuentes Muy cercanas A la presidencia Del club Canario Alejandro Castillo Dirigirá hasta fin de año Este 2024 Por lo menos Pero quieren traer Para el centenario Ahí viene el nombre Guillermo Almada Guillermo Almada Quieren traer Un nombre de peso Para dirigir a Barcelona El próximo año Señor Jorge Aguirre Bueno Lo del tema De Guillermo Almada Yo creo que Mejor déjenlo en paz No lo traigan No hagan que sangre Acá Cómo está la institución De Barcelona Cómo está la liga ecuatoriana Déjenlo nomás Que siga disfrutando Allá en Pachuca Déjenlo que se mantenga En una liga Competitiva Si pudiera firmarse Y acá en el tema De los técnicos Bueno ya vimos Lo de Ariel Holland Que en su palmarés Tenía una copa Sudamericana Conseguida con Independiente De Avellaneda Que decían que iba a ser Un técnico de gran peso Que iba a ser el líder Del nuevo Barcelona Sporting Club Y miren cómo terminó Entonces Por favor Antonio Álvarez Espero O señor Almeida Espero que sean Solo rumores Lo que a ustedes Le han confirmado Pero lo de Guillermo Almada La verdad por favor Déjenlo en paz Allá en México Guillermo Almada Suena cada tanto Que Barcelona está mal Pareciera que los hinchas De Barcelona No tienen otro nombre Y no solo para Barcelona Para la selección Sonaba No pero Creo que Guillermo Almada Para la selección Es un buen prospecto Porque ya sabe Porque ya sabe cómo se trabaja En la selección ecuatoriana Sabe cómo trabajan Los jugadores ecuatorianos Y sabe cómo potenciar A los jugadores nacidos En este país Pero me parece que Lo de Guillermo Almada A Barcelona Es algo descabellado Totalmente descabellado ¿Por qué? Porque primeramente Se menciona que en Barcelona Las segundas oportunidades No son buenas Muy pocas veces Las vueltas a Barcelona Fueron buenas Y muy pocas veces Salieron bien No quemen A otro ídolo Y no vayan a destruir El nombre que tiene Guillermo Almada Ganado en el equipo canario Supo conseguir Lo que supo conseguir En su momento Y hay que dejar ir Hay que soltar las cosas Es como que Barcelona Quiera volver a tener Alquitudías Después de irse a Battlefield No puede pasar esto Barcelona tiene que buscar Otros rumbos Y esto no es solo para Barcelona Es para los equipos ecuatorianos Porque en MLE Y en Liga También he escuchado Cómo quieren traer jugadores Que hace tiempo Que se fueron de esos equipos Que en algún momento Lograron tener gloria Pero para mí Tienen que dejar soltar Es como cuando uno Tiene una novia Y se separa La Maste La que hiciste mucho En su momento Te dio muchas alegrías Pero hay que saber soltar Y dar un paso más adelante En la vida No todo es el pasado Y Barcelona tiene que pensar En su futuro Que parece que se está poniendo Un poco oscuro Así es Paul Y pasemos Un solo Algo pequeñito Porque también Eso pude conocer Y es algo que venimos Confirmando con Paul Ya semanas atrás Y es el tema MLK José Pilegui El presidente El actual presidente Del club millonario No continuará El próximo año En la presidencia Está haciendo Está buscando Todas las formas De cómo salir Y llamar a elecciones Inmediatamente Para el próximo año Que alguien se haga cargo Del equipo eléctrico Así fue Yo lo dije Pilegui de diciembre No pasaba Ya no aguantaba la presión Ya ni siquiera pasa En el complejo Rocafuerte En donde entré en MLK Ya ni siquiera Va al estadio Capwell Porque el presidente Pilegui no soportó La presión Ni la administración Que conlleva Dirigir un equipo Tan importante Como es el MLK Más allá De todos los pretextos Y de agarrarse De que en administraciones Pasadas Hizo mal las cosas Hay que resolver Si llegas a un cargo Tienes que hacer Todo lo posible Y hasta poner De tu propio bolsillo Para sacar el barco Adelante No puedes decir Que eres el capitán De un barco Que se hunde A nadie le quisiera Le gustaría decir eso Pero Pilegui Acaba de plasmarse Como uno de los peores Diligentes de la historia Del club SportMLK Y uno de los peores Diligentes de la historia Del fútbol ecuatoriano Porque agarró Un equipo Que año a año Clasificaba seguido A torneos internacionales Y ahora lo tiene Casi casi a la deriva Más abajo De media tabla Y sin ningún tipo De rumbo Así es Paul Y pasemos A otro tema Y lamentable Lo que sucede Con Jorge Pinos Paul Ayala ¿Qué está pasando Con Jorge Pinos Actualmente? Porque era portero De Muchurruna Hace poco Así es El día de hoy El presidente El abogado Chango El doctor Chango Pudo dar una entrevista En una radio Colega En la cual mencionó Que el arquero Pinos No había estado entrenando Con el equipo titular O el equipo de primera Del Muchurruna Porque ha estado preso 15 días en prisión Lleva el portero Del Muchurruna No se desvelaron Las razones Por las cuales El arquero del Muchurruna Está el actual Por lo menos Por ahora El arquero del Muchurruna Porque no ha saltado Ningún comunicado De rendición de contrato Pero parece que es Lo más adecuado Y lo que mencionó El doctor Chango Pero desde hace 15 días Que el portero Pinos Que supo ser campeón De la Copa Sudamericana Con Independiente del Valle El 2019 Como figura Está preso Jorge Lamentable Lo de Jorge Pinos Porque incluso Recuerdo que Fue hasta seleccionado Ecuatoriano En su momento Cuando estaba Independiente del Valle Sí Era uno de los arqueros En su mejor momento En la liga ecuatoriana Lo de Jorge Pinos La verdad Fue bajando su nivel Porque ahorita En Muchurruna Ni siquiera es que es el titular Si no está sobre él Tapia Un joven También está Adrian Bone Adonis Pabón También en su tiempo Que ese para mí Sería recambio de Ortiz Si se va Del Emelec Pero bueno Lo de Jorge Pinos La verdad es lamentable Dos semanas Eso quiere decir Que fue Que en el parón De selecciones A lo mejor Por motivos personales Que no conocemos Ni la propia institución Muchurruna Ha confirmado El porqué El motivo Del arquero Ecuatoriano Pero es muy lamentable Y esperemos Que no sean causas Muy graves Y que pueda volver Ver a las canchas Si es que aún Su nivel Se le da Porque si es que aún Aún tiene edad Como para seguirse Manteniendo en el fútbol El propio arquero ecuatoriano Hay equipos en la B Y equipos en segunda categoría Que buscan arqueros Como Pinos Con experiencia Y con un recorrido Que los lleve A tener esa responsabilidad En equipos que buscan El ascenso Sea a Serie B O a Serie A Pero lo que sí Quiero mencionar Es muy triste La carrera que ha tenido Pinos Más allá del torneo Que logró conseguir Con Independiente del Valle Esa Copa Sudamericana Primero tuvo un problema Con técnico universitario Por tema papeles Y transferencia Luego tuvo una lesión De rodilla Que lo dejó De las canchas Casi por una temporada Llega a Muchurruna En donde llega A tener un poco De regularidad Y ahora le pasa esto La verdad Lamentable Lo que le sucede Al arquero Pinos Esperemos que las razones Por las cuales No esté en prisión No sean De gravedad Sean Bueno Si estás en prisión Es porque cometiste un delito Pero esperemos que pueda resolver esto Y dejar de manchar su nombre Porque lo único que hace es esto Y parece que el fútbol Es lo único que lo puede recatar Y poder llegar a tener una subsistencia Para mantenerse en donde pueda estar 35 años tiene el portero Portero de Muchurruna Aún Aún 35 Aún 35 35 años En sus últimos cartuchos Los últimos cartuchos Los arqueros siempre tienen un tiempo Un poco más de tiempo Para seguir desarrollando su fútbol Sí Bueno Pasemos de la Serie A Pasemos a la segunda categoría Del fútbol ecuatoriano Porque hay un dilema aquí Luz Valdivia Y Guaquillas Han expresado Diferentes denuncias De corrupción Contra En sus partidos Que han tenido En el ascenso nacional Y ante esto Naranja Mecánica También es otro equipo De los implicados Así que le damos Uno de los comunicados Que han lanzado Los diferentes clubes De esta categoría Ecuatoriana Primero El de Luz Valdivia Equipo donde milita Michael Arroyo Ex jugador del Barcelona Sporting Club Bueno Lamenta profundamente Los sucesos ocurridos En la ciudad de Pujilí Y rechaza de manera contundente Cualquier tipo De comportamiento Antideportivo Que han manchado El desarrollo Del torneo De ascenso nacional Nos referimos A actos De corrupción Y irregularidades Que ocurrieron En nuestro último partido Los cuales Van en contra De los principios De juego limpio Que deben prevalecer En este campeonato Ahora muéstrenme Por favor Señor Adrián García El comunicado Que ha lanzado Guaquillas El equipo Orense Ahí leemos Guaquillas Fútbol Club Lamenta profundamente Lo sucedió en Guayaquil En Guayaquil De la misma forma Queremos rechazar Los actos Antideportivos Como llamadas Mensajes Intimidaciones Ofertas de contratos Dinero Y demás situaciones Que se Menoscaban La sana competencia Que deben primar En el ascenso nacional Dejando Al descubierto Las altimañas Con las que actúan Ciertos Deportistas Pasemos Al último Comunicado Que Naranja Mecánica Respondió Ante estas Acusaciones De Guaquillas Ante las recientes Acusaciones Relacionadas Con nuestra participación En el partido De ida Entre Naranja Mecánica Fútbol Club Versus Guaquilla Fútbol Club Disputado En el estadio Alejandro Ponce Novoa De la ciudad De Guayaquil Y las insinuaciones Del presidente De Guaquillas Queremos manifestar Nuestro más Enérgico rechazo A dichas Afirmaciones Además El club De Naranja Mecánica También Mencionaba En este comunicado Llevar Todo este tema A acciones Legal Señor Pagul Ayala Para los que conocemos Cómo funciona La segunda categoría Que Más que Semiprofesional Llega a ser Semiamateur Aquí en En el Ecuador Yo que he podido Tener el recorrido De varios equipos Como puede ser El extinto Ya Fuerza Amarilla El Orense Que nació en segunda categoría Y pudo ascender A serie A Y también Últimamente he visto Muchos equipos Candidatos Ascender a la serie B Como Cuenca Juniors Como el Deportivo Quito Que empató Contra Cantero Orense La filial del equipo Orense Ahí en Machala Y esto es de todos los días Para el que no está acostumbrado Y todos los años Parece que es lo mismo Para el que no está acostumbrado A ver segunda categoría Esto pasa siempre Y saben quién tiene la culpa La culpa la tiene el presidente De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Quien se negó rotundamente A la creación De una serie C Una serie C Que regularice mucho más Lo que pasa en este torneo Porque este torneo Es semi amateur Los jugadores aquí Ganan sueldos Que van desde los 100 dólares Hasta los 1000 2000 Hasta 10.000 Ex jugadores Jugadores que salen de barrio Jugadores que nadie conoce Son los jugadores Que salen en este tipo De campeonatos Y buscan tener una oportunidad En equipos de primera Pero lo que pasa Con estas llamadas Intimidaciones Estos amaños de partidos Que son muy normales Pero no deben ser normalizados Es culpa total De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Quien nunca pone mano dura Y nunca le dé importancia A lo que sucede Jorge Esto del ascenso nacional Incluso en algún momento Se vio la posibilidad O se analizó la posibilidad De que la maneje la Liga Pro No la Federación Ecuatoriana Bueno, la verdad En el tema de los presidentes Tanto de la Federación Ecuatoriana Como de la Liga Pro No es de la mejor que digamos Yo creo que igual Ahí ya tienen que resolver Sus diferencias Porque claro Si quieren mantener Una Liga Pro Y también el tema De los ascenso nacionales Que estén a flote Que sirvan Y que sirvan de ejemplo Para las demás ligas En Sudamérica No en la internacional Sino porque aún Por ahí se rumore Que somos considerados La tercera mejor liga En lo futbolístico Puede ir Pero en lo administrativo La verdad estamos En el último lugar Entonces yo creo que también Ese tema de la confianza Entre los presidentes Tiene que ir Muy a flote Porque si quieren mantener Una Liga Pro Y todo el Ecuador En el tema de sus divisiones Amateur Profesional En el tema también De los juveniles Yo creo que igual Ese tema de confianza Tiene que ir de la mano Con las acciones Y la verdad Lamentablemente En esta Liga Amateur Pasa de todo Pasa en el tema De las apuestas Pasa el tema De los amarres Económicos Amarres dirigenciales Y la verdad Que da mucha pena Porque sabemos Que hay equipos Con gran potencial Que tienen esa capacidad De ascender A la Liga B Por lo que más Están peleando Ese sueño De poder ascender Y así de que Equipos Y en el tema De la Copa de Cuar También Equipos grandes Se interesen En esos jugadores Pero la verdad Queda mucho que desear Sobre el tema Del ascenso Y esperemos que Hay una solución En el tema legal Y que estos equipos La verdad Puedan recuperar Lo que han perdido Aunque la verdad Es muy poco probable No va a pasar Lo único que hace La Federación Cotiniana De Fútbol Es esto Ojos ciegos No veo nada No va a hacer nada ¿Y saben por qué? Porque no les importa A la Federación Cotiniana De Fútbol Le importa la plata Y la segunda categoría No da plata Y por eso no les importa Las cosas como son Quieren adueñarse De la Serie B Quieren estar ahí Metidos en la Liga Pro Serie A Para ver si pueden Rascar un poco de dólares A los equipos de primera Así como lo hicieron En Copa Ecuador A lo que le quitaron Las taquillas A los equipos Que competían En este torneo A la Federación Cotiniana No le importa La segunda categoría Pero pareciera Que no la quiere insultar Porque perdería El poder del fútbol ecuatoriano Es una lucha de egos Esta entre la FEF Y la Liga Pro Y que esperemos Que algún día Se resuelva Pero parece que no Bueno Quedémonos ahí de momento Y ya volvemos En el último bloque De Cato Media Sports Porque hay mucha más Información Champions League Donde tuvimos participación Ecuatoriana Ya volvemos Regresamos Y regresamos Ya al último bloque De Cato Media Sports Agradecerles Por su fiel sintonía Junto a nosotros Y hablamos un poco Sobre lo del ascenso nacional Y quería acotar Y como tú lo decías Paul Era el tema De que esto No es nuevo Esto El año pasado Vimos el caso De dinero En los camerinos De los árbitros También lo vimos En la primera A Por algo fue multado Libertad de Loja En la presente campaña Con puntos Por este tema De apuestas Por el tema De tamaños partidos Entonces Es algo que La verdad Que ya tiene que solucionarse Y creo que las autoridades Tienen que investigar bien Todo este tema Y ya poner mano dura Pero bueno La Champions League Se sigue disputando Desde hoy Y tuvimos Participación ecuatoriana Porque William Pacho Y Joel Ordóñez Jugaron con sus respectivos Equipos El día De hoy Y estos fueron Los resultados De estos dos partidos El AC Milan Recibía al Brujas De Joel Ordóñez Y el equipo de Italia Derrotaba Al equipo De Bélgica 3 a 1 Mientras que ahora En horas de la tarde Paris Saint Germain De William Pacho Empató Uno por uno Ante el PSV De Holanda Ex equipo De Quinto Méndez Hace muchos años atrás Y el día de mañana También tendremos Acción En esta Champions League Donde Tendremos participación Ecuatoriana El Bayern Leverkusen De Piero Inca Piel hará frente Al State Breast Toys A partir de las 11 Y 45 De la mañana Mientras que a las 2 De la tarde El Manchester City Recibe Al Esparta Praga De Angelo Preciado Y además Buenas sensaciones Siguen dejando Los ecuatorianos Jorge Aguirre Porque William Pacho El mejor jugador Con la mejor puntuación En la plantilla Del día de hoy Que presentó Luis Enrique Y Joel Ordóñez Que casi se manda Un verdadero Golazo A los 8 minutos Si, la verdad Esta semana Vamos a tener Muchos jugadores En el tema Champions En el área defensiva Lo de William Pacho Bueno, un jugador Ya realmente consolidado En el esquema De Luis Enrique Aparte Ha de ser el jugador Que más minutos Tiene en toda la plantilla El Paris Saint Germain Junto con demás jugadores Lo de Joel Ordóñez Bueno, lamentablemente El Brujas se quedó Con uno menos Luego del empate Uno a uno Que hizo el Brujas Allí en San Siro Pero la verdad Queda muy destacable Que los ecuatorianos Estén dando sus frutos Y estén mostrando su nivel A los equipos más grandes En toda la competición europea Y esperemos Bueno, el tema fundamental Va a ser que los ecuatorianos Puedan clasificar Y esperemos que clasifiquen Porque así Se van a poder medir A rivales mucho más fuertes Que ellos Pero que sabemos Que el nivel que tienen Nuestros ecuatorianos Puede sobresalir Y que más equipos Interesados Puedan ojearlos Y que se dé un posible traspaso Como ya hemos visto El caso de Piro Incapié Como hemos visto ahorita El caso de William Pacho Que está en el Paris Saint-Germain Yo no descarto De que puedan dar el salto A equipos más grandes De los que están ahorita Pero habrá que ver Sobre el nivel colectivo De su equipo Y cómo termina yendo Las posiciones En este nuevo formato De Champions League Paula Ayala Esta participación ecuatoriana Creo que los zagueros Cada vez reafirman Los zagueros Y Ángelo Precio Que también es el lateral Creo que sigue La defensa de Ecuador Sigue reafirmando Que es la mejor generación En la zona defensiva Al menos para la selección ecuatoriana En esta etapa Creo que nunca Habíamos tenido Tantos centrales En un tan alto nivel En la historia Del fútbol ecuatoriano Porque Joel Ordóñez Para mí Va a ser el primero Que va a llegar a saltar Más allá de William Pacho Llegó al Paris Saint-Germain Que no me parece Uno de los equipos Más grandes de Europa Pero Me parece que va a ser El primero En llegar a un equipo grande Porque Las sensaciones Que deja Joel Ordóñez Con el balón Son Llegan a ser Un poco superiores A las de William Pacho Que sí Tiene salida Tiene buen manejo Pero Joel Ordóñez Es un poco más atrevido Despliega mucho más Con el balón Y centraliza mucho más Sus toques Y creo que le sirve Mucho más A un equipo grande Que buscará Siempre atacar Con sus centrales Utilizar los jugadores Que tiene Detrás de la línea De medios centros Y creo que Joel Ordóñez Es un jugador Muy destacado De esa parte Que no ha tenido Muchas oportunidades En la selección ecuatoriana Porque claro Tiene tres bestias Adelantes Como Félix Torres William Pacho Y Perú Incapié Pero me parece Que si en algún momento Félix Torres Quizás anda por ahí En un momento No tan bueno Como el de ahora Joel Ordóñez puede llegar Apropiarse de ese puesto Y no soltarlo nunca Jorge Y quedándonos ahí Un poco en Champions League También el Real Madrid Se enfrentó al Borussia Dortmund Y creo que el Real Madrid Ya sin duda Es de otro mundo Porque en 30 minutos Iba ganando el Borussia 2 por 0 Y en 30 minutos Los últimos 30 minutos El Real Madrid Le dio vuelta Y le clavó 5 Y con hat-trick De Vinicius Junior Y creo que bueno Esto también va a quedar Como antecedente Para la gala Del Balón de Oro Que vamos a tener La siguiente semana Y vamos a ver La verdad Si es que Vinicius Se lo termina llevando Porque a mi criterio Ha sido de los jugadores Más destacados En cuanto a nivel internacional Porque con Brasil La verdad No se le han dado las cosas Al jugador brasileño Y la verdad Lo del Real Madrid Donde las remontadas Ya van de la mano Y un Borussia Dortmund La verdad Que empezó golpeando 2-0 Allá en el Bernabéu La verdad Un partido realmente complicado Y que el Madrid En 30 minutos Te pueda superar Con 5 goles La verdad Dejó mucho que desear Entonces el cuadro alemán Con Sahin a la cabeza El director técnico Yo creo que a lo mejor Que se fue para atrás A lo mejor replegó El conjunto alemán Y por eso mismo El Real Madrid Con los jugadores Increíbles y bestiales Que tienen ataque Como Mbappé Vinicius Bellingham Y Rodrigo Supo aprovechar Los errores Del conjunto alemán Y así Encajar 5 goles Y mañana Paul Se vuelven a ver las caras El FC Barcelona Ante el Bayern Múnich Creo que ya es Un clásico En Europa Al menos Clásico Fuera si fuera igualado Pero el Bayern Múnich En los últimos años Le ha dado palizas Al FC Barcelona Le ha dado penumbra A los hinchas Del equipo catalán Me parece que La Champions League Está yendo por un nivel Ya está entrando En esa parte En la que se pone Un poco interesante Me parece que Los primeros partidos La gente aún no entendía El formato Ni entendía Cómo se trabajaba El tema de los clubes Y los partidos En esta Champions Pero me parece que Poco a poco Los equipos se van acoplando A los partidos Que tienen que jugar Ya no existen Y de vuelta Recordemos Solo hay partidos de ida Puede ser de local o visitante Pero este partido Entre Barcelona Y Bayern Múnich Un Barcelona Que viene en gran nivel Con un técnico Con un técnico alemán A la cabeza Me parece que Puede llegar a darle Complicaciones Al Bayern Múnich Un partido Este tipo de partidos Son muy igualados Cuando se enfrentan Dos equipos De tal magnitud Uno de los equipos Más grandes del mundo Como el Barcelona E igualmente el Bayern Múnich Me parece que Va a ser un partido intenso Un partido donde Los jugadores Que tiene el Barcelona Van a saber Aprovechar las oportunidades Porque hemos visto que En el último partido De liga Contra el Sevilla Jugadores jóvenes Como Gabi Y Pedri Tuvieron un partido Súper destacado En el cual demostraron Por qué están en ese club Y por qué la Macía Es la mejor cantera del mundo Bueno y pasemos de Europa A Arabia Saudita Porque adivines Jorge Y quien regresó Luego ya de casi un año A las canchas Otra vez Neymar Junior Neymar Junior Ha regresado A jugar El último Yogo Bonito Regresó por fin A jugar Tras su lesión El año pasado Ante Uruguay Luego de 370 días Neymar Junior Retornó A los terrenos De juego Ingresando A los 76 minutos Esto en la victoria Del Al-Hilal Por la Champions League De Asia Y el brasileño Confesó que Fue muy difícil La espera Pero se mostró feliz De estar de vuelta Como se recuerda El futbolista De 32 años Se rompió el menisco Y el ligamento Cruzado anterior En octubre Del año pasado Jugando Ante Uruguay Por eliminatorias Sudamericanas El último vestigio De la Brasil Del Yogo Bonito Neymar Quien venía a ser El jugador Que tomaba la batuta Detrás de Messi Cristiano Ronaldo Siempre fue en decadencia Parece que Después de su salida Del Barcelona No pudo retomar El nivel Que todos esperábamos Ahora tenemos Que esperar A la gala Del Balón de Oro Para que un jugador Como Vinicius Junior Lo gane Cuando hace poco Nos acostumbramos A que lo gane Messi Cristiano Ronaldo Y algunas excepciones Jorge Lo de Neymar Creo que sin duda Fue culpa de él mismo Él no quiso ganar El Balón de Oro Porque si él se lo Si se proponía Seguir en el nivel Que venía presentando Al menos en el Fútbol Club Barcelona Y en ese PSG 2020 Que tuvo un gran nivel Llegando a finales de Champions Llegando a finales de Champions Creo que sin duda Él hubiera sido El sucesor De estos dos Fenómenos Como fue Cristiano Ronaldo Y Messi Y si Diego Yo creo que lo de Neymar Va a ser cuestionable Su salida del Barça Lo que hubiera sido Si Neymar hubiera Mantenido En el conjunto catalán Y a pesar También el tema De las lesiones La verdad Tuvo muchas lesiones Después por su paso Del Paris Saint Germain Aún así trataba De demostrar Su jogo bonito El cual ya Vimos en Santos En el Barcelona Y ahí Bueno Bueno Yo creo que la plata Habló de más Ahí a pesar De que el jugador Ya creo que ya Tiene suficiente Capital económico Pero yo creo que El nivel de Neymar Va a quedar En un universo paralelo De no haberse ido Al Barcelona Porque la verdad Si fue Una salida Muy dolorosa Para el conjunto Catana Aparte también De que el Barcelona En ese tiempo La verdad Estaba en crisis Por el tema Del presidente Bartomeu Que la verdad Había acumulado Bastantes deudas Y la salida De Neymar Al cuadro Pareciendo La verdad Le generaba Algo de ingreso Y lo de Neymar Se hablaba también De un posible Regreso al fútbol Club Barcelona Incluso hasta Sonó para llegar Al Manchester City En la próxima temporada Pero bueno Veremos Si Neymar Logra recuperar Su nivel Tras esta dura lesión Porque eso fue Una dura lesión El ligamento cruzado Creo que es De las peores lesiones Que le puede suceder A un jugador En la carrera Y además Es una gran noticia Para la selección brasileña Porque hace rato Se viene cuestionando Mucho El nivel De la selección brasileña Y creo que le faltaba Esa pieza Que es fundamental Neymar Con su jogo bonito Y todo lo que él hace En el terreno de juego Paolo Me parece que ya no tiene hueco En la selección brasileña Neymar No creo que Vinicius o Rafinha Estén muy contentos Con soltar Algunos de sus puestos En la selección brasileña Lo que si Podría estar ahí Como referente Porque La selección La scratch La verde amarela No tiene ya referentes En su selección No tiene jugadores Con el recorrido De Neymar Ni con la trayectoria De Neymar Que supo jugar Con los mejores del mundo Y también ser En pocos momentos El mejor del mundo Sin duda Un referente Para la selección brasileña Para el fútbol brasileño Neymar A pesar de sus altibajos En el nivel futbolístico Sin duda Un ícono Pero Quedémonos ahí Por el día de hoy Eso ha sido Todo de momento Pero Espérenos mañana Porque mañana Estaremos con mucha más Información Hablaremos sobre Lo que ha acontecido En Copa Ecuador Y habrá Copa Ecuador Y Liga Pro Que ya comienza A definirse El torneo ecuatoriano Unas palabras Antes de irnos Señor Jorge Aguirre Bueno la verdad Una fecha Que dejó Grandes sorpresas La verdad Y esperemos Bueno Que también así sea Con la Copa Ecuador Y también con los ecuatorianos Que logren una victoria Contundente Sus competencias internacionales Y también así mismo Lo del tema De Copa Libertadores Que va a estar Alan Franco Disputando contra River Plate Y esperemos que Sea una gran victoria Para el jugador ecuatoriano Señor Paul Ayala Nada más que decirles Gracias por la paciencia A todos los que nos ven Día a día Y a los que esperan Que los informemos De fútbol Porque aquí estamos En Cato Media Sport Para darles las mejores Noticias deportivas Además Esperemos Que en el partido Que se está desarrollando En este momento La minitri femenina Sub-17 Pueda clasificar A esa segunda fase En el campeonato mundial Celebrado en República Dominicana Así que vamos Ecuador como siempre Y nada Agradecerles por la sintonía Y un saludo Así es Así es Ojalá Y la selección La minitri femenina Nos dé una alegría Que nos hace ya falta Pero bueno Espérenos El día de mañana No se olvide Que nos puede escuchar En la 97.3 FM También nos puede ver En YouTube Y además Aquí en el canal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Muchas gracias Por la sintonía Y hasta el día de mañana No se olviden de la podcast